La curva del kilómetro 152, mejor conocido como la curva de las enfermedades, ha sido escenario de varios accidentes. El día de ayer no fue la excepción, tras salirse de la carretera un vehículo oficial de la Comisión Federal de Electricidad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2 de la tarde sobre la carretera 184 Muna-Felipe Carrillo-Puerto, en el tramo José María Morelos-Poliuc, a la altura del kilómetro 152. Datos recabados en el lugar de los hechos indican que el conductor, quien resultó ileso, transitaba en una camioneta Mitsubishi LG 200 y con placas de circulación NFW 5546 del Estado de México, perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad. El conductor circulaba con dirección a la capital del estado, pero al llegar en la curva del kilómetro ya mencionado, por la falta de precaución y el pavimento mojado, pierde el control del volante y termina dentro de la maleza. En el lugar arribó la Policía Federal de Caminos, así como personal de la Comisión Nacional de Emergencia, quienes abanderaron el lugar, mientras una grúa rescataba el vehículo sinistrado para luego ser trasladado al corralón federal. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.